Listo para saludar a un triunfador que está celebrando un aniversario más de su carrera. Está con nosotros el señor Rodrigo Villegas. ¡Ese más de 10 años de cariño! Reivindicó el minuto del Festival de Viña. Excelente, Rodrigo. Mucha gente volvió a ser feliz. Muchos matrimonios se volvieron a unir más. Nos diste la explicación. Saluda a todo el equipo técnico allá. Un hombre que une a las familias. Podemos hablar ahora, Rodrigo. Es que sin ellos este programa no podría ser posible. ¿Cierto? Disculpe, ustedes ponen el rostro. El caracho, ellos ponen... Exacto. El profesionalismo. Así que está todo. Un saludo a la Cámara 2, al caballero. A Aldo Buque en la Cámara 3. Quería saludar al Switch. A Aldo Rey ahí en la Cámara 4. Aldo Buque en la Cámara 3. Y el cantito... Uy, ¿cómo se llama ese actor venezolano? El... Es que el Cheito Ramírez. No, no, el actor de novela. Mira, igual. Ay, que cantaba. ¿Cuál? Puta. Que lo mata. En Topacio. Que lo mata. El bonito de Topacio. El otro. Cheito. No, el otro. Bueno, ya nos vamos a hablar. Usted era muy chico cuando yo de verdad estaba... Ah, ¿cómo estáis, Rodri? Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Portas de un espectáculo bonito, significativo ya? Mañana, señoras y señores. Mañana. Estuvimos ya, ya tuvimos un ensayo. Tuvimos un reencuentro con unos compañeros, en realidad, que van a estar ahí. Y dijeron, guatón, vamos a estar ahí con los personajes y todo. Así que... No, estuvo lindo. Estuve bailando los Blonton. Oye, pero espérate. Estamos hablando de una rutina diferente, ¿a la del Festival de Viña? Sí, pues yo vengo hace rato. ¿En cinco meses? Sí. No, yo me bajé. De hecho, ¿se acuerda que vine a promocionar Playlist, un viaje necesario? Sí, pues claro. Esa era diferente, pues. Claro. Porque siempre el humorito se ha fijado que dice, no, no puedo volver a los escenarios hasta después de dos años, porque me demoro en la rutina, tengo que ensayarlas mucho. No, ya, ya, ya. No es tu caso. Ya, 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 no. Está para quedarse dos años sabáticos. No, no, no hay que... No, pero ¿sabéis qué? Me demoré poco. Me demoré poco. Estaba más concentrado, así que estuvo muy entretenida. Así que la primera le hicimos un coquimbo y funcionó. ¿Y esta de qué se trata? Esta trata del post-viña. Ah, el fenómeno post-viña. Claro, analizo. ¿Ya? Analizo las críticas, las críticas, por ejemplo. ¿Y parte con las críticas? Sí, sí, hubo críticas bonitas y hubo críticas también... ¿Malas? Sí. ¿Alguna que te haya molestado, que te haya picado? Sí, me molestó un poco. Que lo diga, mamá. Sí, lo que lo diga, dice ahí el manager, que lo diga. ¿Cuál es mi...? La cámara de denuncia es la uno, la del actor. El Cata. El actor venezolano. Aquí, aquí el Cata. ¿Cuál es el medio más flaco? Esa, esa. Esa tiene filtro belleza. No, porque me estaba mirando así, dije, no. Cámara con filtro belleza, no. Sí, no, dijeron que el humor... ¿Quién? ¿Quién? Ah, ya, pero para qué. Ya, pero mira, voy a hacer la pura cara. La pura cara, sí, un matinal así. No me queda claro. La pura cara. ¿En un matinal? Sí. No, íbamos con mi familia ahí en el... En la Bampo, ¿cachai? En la Bampo, celebrando el programa que hacen al otro día. Ya. De niño. Echarle la culpa a niño. Claro, eso. Donde iban todos los artistas así, después con lentes, ¿cachai? Como que habían carreteado en la noche, así todo. Ya, yo iba a hacer cuestión. Entonces, íbamos en la Bampo, con mi familia y todo, y íbamos escuchando una radio. A este sujeto. Claro, a este. Y efectivamente estaban dando un pedacito de la rutina, ni que la pueden dar. Y de repente dices, ay, no me gustó, dijo. Humor de fonda. Y eso, pero... No, pero a mí no me... Tú dijiste, ni me lo esperaba. ¿Tú dijiste eso? Oye, querido Anguchi, me falta. No, eso lo dijiste. Si no se le puede contar nada a Eduardo Fuentes, todo lo que tú le cuentas va a ser reproducido. Si lo sé, si lo dije nada. Si lo sé. Que tú pensaste, ni me lo esperaba, de que se critique, porque es inclusivo. No, pero está bien, está bien, está bien. Humor de fonda. Cada uno, sí, pero hacer humor de una fonda es difícil. Súper, pero... Es complicadísimo, porque la gente está en otra bola, porque... Y lo incluyes en... Está medio puesta. Sí, lo incluyo, y hablo todo esto, y analizo los temas, y trato de cambiar mi estilo de humor. Ah, y te pones como más cultural. Sí, pues sí, esa es la idea, esa es la idea. Y bueno, y dentro también de este espectáculo, es donde van a interactuar todos mis personajes, y tratar de recordar. Son varios personajes. Son varios, son varios. Está Matthew Fokker, por ejemplo, están los Blondon Boys. Más están los Cuatro Octavos. ¡Ah! ¡Ay, qué linda esa canción! ¿Sabés qué? Estaba mirando, y de repente estábamos ensayando con los Blondon Boys, y es harta gente. Y yo decía, eso es bonito, porque de partida una, había mucha gente trabajando, y otra que es gente que va a bailar, ¿cachai? Y bailarines. Así, por favor, gana este canal, debería abrir con bailarines. ¿Querían con tener bailarines? Podría ser, ¿eh? Israel Santana, revivir a Israel Santana. Ah, podría ser, ah. ¿Se acuerdan de Israel Santana? No soy un viejo yo para eso. No, no sé. ¿No se acuerdan? No. Oye, y tú sigues, en la rutina, sigues con mención comercial de Eduardo Fuentes. Sí, hay que sacarle el jugo de Eduardo. Ah, ah, sacarle el jugo de Eduardo. ¿Vuelve a hacer menciones? ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Es muy fácil. Es muy fácil. Ah, que hay un video prohibido. ¿Qué video prohibido Eduardo? Hay un video prohibido, porque nosotros cuando grabamos, grabamos exactamente, lo grabamos a él en verde, ¿cachai? ¡Ay, te fuiste! Está sin producción, y hay un video, hay un video prohibido. ¿Alguna vez lo vamos a mostrar? Que puede ser en... Sí. ¿Rocío Marilón? Lo enviamos, lo enviamos. ¿Lo tiene nuestra jefa? Sí, no, sí, no, lo enviamos, hace mucho tiempo ahí. A ver, adelantando un poquito el video prohibido de que se trata. ¿Se acuerdan del video prohibido de Profe Rosa? ¡Ah! ¡Por ahí! En la grabación, hay que mantener vivo. Eduardo. ¿Pero si no está molada? Más cortita, se sabe, sí. ¿Está molando el video de otro? Si fueran los videos prohibidos de este programa también. Yo creo que debería chacoñarse, chacoñarse en ese sentido. Sí, pero es que lo pasamos bien grabándose ese video para esa rutina de viña. Oye, vuelvo a agradecerle, amigo mío, la verdad. Ahora habrá más. Muchas gracias, ahora más. ¡Qué linda tú! Es como muy ochentera tú. Se la hizo la señora de él. Sí. Oye, pero tírate un chistecito, cuando te ahí llevas como 15 minutos no te has tirado. Ah, pero hoy quedo viviendo. Espérate una paquita. Ando de franco y vi. Ando de franco y vi. Una cochita. Ando en mi casa. Un adelanto. A ver. Ah. ¿Se acuerdan del personaje del máquina? Sí. Solo gané estos pesos. Sí. Podemos hacer un... Tenéis que buscar el Carreles Whisper. El Carreles Whisper. El Carreles Whisper de Guam. Eso es. Ya, pero hagámoslo así. A ver cuando se quede. Atento a la... A la uno, a la uno. A la cuatro, ¿no? A la siete. Ok, ya yo voy a hacer acá y cuando diga el máquina nos vamos con la cuatro y se va así como para acá. ¿Aquí? Buenas noches, señores y señores. Buenos días, señoras y señores. Estamos acá en TVN, en el canal. En el mejor canal del mundo, señoras y señores. Y hoy le vendemos a vender por solo 500 pesos. Señoras y señores, un saludo maravilloso. Y todo esto te lo vende el máquina. El máquina. ¡Cling! Maravilloso. Ya, bueno, el máquina. El máquina. Oye, 15 años, así se llama el show. 15 años no es nada. Es una historia de vida, una vida que te has dedicado ya a la comedia abiertamente. Tuvimos la semana justamente en el Buenas Noches a todos. Sí, fue bonito. Que hoy día vemos una carrera exitosa, dos festivales de viña, un Olmue, más sorpresa. Dolmue, Dolmue, dos viñas. Pocos comediantes han hecho esa gracia, dos y dos, los principales escenarios de Chile. Y nada de esto sería posible sin el aporte de la familia, el apoyo bastante a la familia. Yo lo vi, tú también lo viste en Viña, estaba toda la familia ahí en el camarín. Ustedes son así, funcionan así en grupo y eso es muy lindo. Yo he tratado de incluir, sobre todo a mi hijo, que es el que me hace la técnica. Ahora no tanto, porque está estudiando comunicación en el divisor, así que... Ahí está con el currículo. Pasa en la práctica. No, y claro, a mi señora, mis hijas también primordiales. ¿Son críticos contigo? Sí, me decís, papá, que eres fome. Pero yo estoy así como probando, ni siquiera probando, tirando como chistes internos. Interno, así como voy... Son muy fome, son muy fome. Te dicen, te dicen. Yo le canto a mi hija. A ver, Dalio, yo soy tu hija. Yo le digo, hola, mi amor, le dicen, oh, la tenora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la bebita? ¿Cómo está la bebé? Que le falta un diente y le duele la guatita, pero igual es muy bonito, porque es una princesita así. Entonces, cada vez que le dicen... A ver, que la hija tiene 38 años ya. Entonces, por eso, creo que no lo... Entonces, claro, y se lo hago delante a la amiga. Entonces, papá, 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 papá. Papá, ya no, qué vergüenza. Me estoy casando, papá. Sí, no, pero me encanta. Entonces, voy como cantando canciones así de la vida. El otro, eh, Don Artito, chiquito. Entonces, pues... Así, ya, frío. Pero es bonito, es bonita esa cuestión, porque finalmente, tú lo has dicho, si no fuera con ellos, tú no estarías donde estaba. Totalmente, o sea, uno, sobre todo en esta carrera, uno tiene que tener un pilar fundamental, anímico, anímico, porque igual es como... Psicológicamente, para mí es como raro, yo no sé si va a todos, ¿cachai? Pero es como... Por eso me quiero dedicar al cine, ahora. Ah, ¿sí? Ahora te voy a dedicar al cine. Ahora me quiero al cine. Pues, ¿sabes qué? Fuera de broma, yo creo que en todo orden de cosas, si no es por la familia de uno, por la gente que uno lo quiere, que lo apoya, es difícil, es difícil todo. Es difícil para la gente que va tempranito a trabajar, si no está la familia dándole cariño a la vuelta, si no te están esperando una sopita rica, si no te acompañara a tu marido en las mañanas para poder estar acá, porque tú tienes cinco hijos. Es imposible, no funcionaría. O sea, la familia es un pilar fundamental en cualquier orden de cosas, yo creo. O alguien que te acompañe, alguien que te diga, oye, bien, lo estás diciendo bien. O por ahí no. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿verdad? Y a mí, pues, mucho menos me voy a... No se puede, Colombo. Que justo estaba tomando agua. ¿Qué pasa todo por ahí? Estaba tomando agua. la risa huele el delfín enojado hablando en serio hablando en serio la importancia de tu mujer la familia ya supe el delfín de arriba el famoso delfín enojado el famoso delfín ya sigamos hablando de tu familia 11.40 pobre Pedro Engel está guardando todos los somerios y se va hoy en un ratito más va a poder hablar con Pedro Engel conversar hacerle preguntas mandar sus preguntas también todo lo que quieras tú que signo eres piscis igual que yo en serio ¿qué fecha está de cumpleaños? el 12 ¿y tú? yo el 18 pero eres llorona ¿no? este me transpira el ojito Santa Teresa Santa Teresa me llora con nada me transpira el ojito ¿qué tenías picado que se comió en la mañana? yo no sé me acordé del chiste del cebollín ya veo ¿te sabías el chiste del cebollín? no, no, no ¿te sabías el chiste del cebollín? ¿del cebollín? ¿sí? no, que no te lo puedo contar después después cuando vayamos a la pausa no sé eso no se hace oye voy a quiero invitar a toda la gente me han hecho reír de verdad y se agradece eso ¿podemos ser teloneros mucho? sí, por favor cuando quieras nosotros vamos a ser teloneros ya, maravilloso ¿tú sabes que es un sueño que no cumplí? es participar de un estándar ¿en serio? sí, me encantaría ¿y por qué no armamos uno? armemos uno ¿no lo crees? pero a ver ¿de qué te gustaría hablar? de ser mamá ¿se han fijado? no, no sé no sé de qué me gustaría hablar me gustaría hacerlo ¿en serio? ¿se han fijado que uno debería estar diciendo por ahí no, por ahí no? ¿se han fijado? que yo sí me he fijado quiero invitar a toda la gente para mañana mañana señores y señores 8 de julio a partir de las 20, 30 horas ahí voy a estar en el Teatro Copolicán hermoso 15 años donde va a ser una junta de vaya a pasarla bien haga un regalo a usted va de sorpresas para una válvula muchas sorpresas muchas sorpresas así que va a ser un espectáculo de larga duración te voy a decirlo de larga duración no puedes estar defineme larga duración porque después de lo del minuto que nos está en Viña ya no yo creo que unos 15 minutos ah un mega concierto no está como 15 años 15 minutos por y media de hora ah bien extenso si vayan conmigo vayan conmigo donde puedo encontrar entradas en punto ticket señor punto ticket entre Luis Miguel y ahí está entre no se vaya a confundir no se vaya a confundir pero tíranos una tallita que vaya a ver la gente mañana cualquiera elige una de la rutina pero si no son tallitas las rutinas una de la ancho una de la ancho hay un manito que dirás tú no hay competencia que la Mari espera un mamá mamá algo así como de ese tipo de proyectos son típicas de tipo son como desarrollos de espectáculos pero va a estar y no hay ningún pedacito cortito dele con la tontera oye pero que le que le sabes lo que la Mari está mal acostumbrada que yo aquí en la mañana me gusta tirar chistes fomers así como oye que usted es obsesionado por el gimnasio porque los bíceps ese tipo de cosas perfecto que se aplaude la rapidez esa es la rapidez no la ejecución oye invita entonces a que te puedan ver mañana comprar las entradas señores y señores los quiero invitar a todos para que mañana nos encontremos en el teatro a partir de las 20 horas más o menos se abren las puertas a las 7 de la tarde así que nada yo voy a estar 15 años no es nada junto a todos mis compañeros y nada celebremos gracias Rodríguez llegas 8 de julio 20 años cuando quieras ver cuando quieras te colaboramos también por favor te colaboramos va morando hijo de la mosca puedo hacer algo más que menciones comerciales decirle a un comendiente que lleva 15 años te colaboramos un poquito un poquito de nuestra parte un poquitito los quiero mucho besos nos vemos gracias chau 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 ¡Gracias!